Salud Me duele el corazón verte llorar Por alguien que cariño no merece Sabiendo que no amas te trata más Y con tu sufrimiento él se crece Me duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Y tus ojos no pueden verme Y tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro A ver cautiva Niño Necesito decirte Que mi mundo es muy triste No sé No sé qué te pedí de amor Yo no sé vivir Pero la familia Rizzo Extraño Tu mirar Tu mirar Tu sonrisa Y todas esas Claricias La felicidad La felicidad La felicidad Mi alma amor Con el corazón Necesito decirte Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que estar esperando por si existe Una posibilidad Una posibilidad De volver Eso es como soy Oh sí Mi amor A ti te esperaré Oh sí Mi amor Si pudiera regresar contigo No tardes Yo te amo No te olvido Ven Ven Oh sí Mi amor Aquí te esperaré Te esperaré Eh Eh Para la gente de Corral Con mucho cariño Para mi compa Con mucho cariño Eh Y para todos los enamorados Mi amiga Vélez y su esposo A mi compa A mi compa David Ramírez A mi compa David Ramírez Amele Saben que Saben que Te mareaste Y querían saber Si es que Vas a volver Yo les dije que no Que no puedo dar hasta luego Un adiós Un adiós No es un juego Lo escuché claramente De tus labios mi amor Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que Me comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Ni la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fuera Para la mamá De mi amigo Carlitos De Mar Azul Y mi amigo Jordi Eso que bonito Para que lo vayas Que lo goce Muchas gracias por la celita Doñita Muchas gracias Música 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 Era una noche De luna Y Naila Lloraban de mí Música Ella me dijo Con treinura Música Que me amaba Maba Maba Con tu corazón Yo le pregunté Ay Por qué lloraba Que ella me contestó así Música Ya Ya Mis caricias No son buenas Ya no soy Naila Para ti Ya Me entregué con otro hombre Ya no soy Naila Para ti Naila Y por qué me abandonas Naila 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 Tonta Naila 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 Te perdono Te perdono Porque sin tu amor Se me parte El corazón Naila No soy Naila No soy Naila No soy Naila